Cuando yo estoy tirando party en Los Herces en condado, yo hago competencia de rap. Cuando hago competencia de rap, bajaron un montón de gente, hermano, que cantaba rap en español. Yo dije, ya hablo. Que quizá no tuvieron la oportunidad que tuvo Vico y que tuve yo, porque yo tenía equipo. DJ Negro tuvo equipo, entiendes, de grabar. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando ese party, DJ Negro se me acerca. Yo era uno amigo y me dice, mira, Rubén, yo quiero que tú, porque esto es bien importante. Me dice, yo quiero que tú le tires los platos a Vico, porque Vico estaba en Nueva York. Y vengo y yo le digo a Negro, está bien, dale, yo voy a regalar contigo. Voy al party de DJ Negro, me monto, Vico llega, pan, y yo vengo y le tiro los platos a Vico. Con el scratch, todas las cosas, ta, ta, ta. Vico salió y me dice, contra, Rubén, yo quiero que tú seas mi DJ. Que eso es una parte que dicen que Rubén fue DJ de Vico, no, no. Yo colaboré, pero entonces vengo y yo le digo a él, pues está bien, yo te tiro los platos. O sea, para los choques y esto, casi lo otro, porque a él le gustó. Y yo le dije, pero yo canto rap en español. Y él me dice, sí, yo le dije, tú te viste la canción Chequea. Sí, eso soy yo. Achillato, ¿sabes lo que me dijo? Te veas para el carajo, no vas a trabajar conmigo. No, 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 porque fue que yo le dije, entonces yo le dije, nada. Yo le dije, a mí me gusta la música, me gusta cantar rap. Lo que te quiero explicar es una cosa de cómo el destino nos estaba uniendo a nosotros dos para llevar esta expresión musical para el mundo. En ese momento que le digo yo, pues está bien, vamos a, yo, dale, yo colaboro contigo. Y le digo, yo ya estaba de DJ y abriendo conciertos en Puerto Rico en el Coliseo, a diferentes cantantes rap americanos. Le voy a donde Miguel Correa, que era Pran, y le digo, mira, ya tengo un cantante, vamos a llevarlo. Y el primero que lo llevó a la tarima así profesional, que lo armó como un grupo, y le dije a Lisa, vente Lisa, yo quiero que tú bailes con Vico. Y vamos a armar esto, y vamos a armar esto, y vamos a, trepe a Vico. ¿Y tú? Fui yo, brother. ¿Lisa M? Lisa M, la cogí de bailarina, le dije, toma, vas a bailar con Vico, vamos a hacer esto, Vico, practica esto, esto, y en ese concierto de Big Daddy Game, pan, solté yo a Vico. ¡Rá! Una vez yo soltado, que Vico cantó las dos canciones, vine y yo hice así, pum, puse el track mío, va, y me fui a cantar. Hace tiempo, hace engaño, ta, ta, ta. La cuestión de eso fue, luego que yo me bajé de cantar, que terminamos el party, Vico me contó que había un productor de la pandilla que nos quería hacer un 45 a Vico y a mí. Un 45, un disco chiquito, jóvenes, que nos escuchan. Un lado por un lado, y el otro, Vico dijo que no. Los de Prime le dijeron, ver, quiero hacerte el disco a ti y a Rubén, y Vico dijo que no. Y ahí se rompió nuestra amistad. ¡Wow! ¿Todavía escuchas rap, reggae? Me encanta, yo lo escucho, lo sigo. ¿A quién estás escuchando? Bueno. ¿A quién admiras que esté sonando en este momento? Yo siempre he admirado, porque lleva la misma temática que yo, y tiene una lírica. Digo, yo te voy a decir una cosa, yo admiro nuestra representación musical. Si Ganteril, eso es su problema, el fuete es para ellos, ¿entiendes? Pero veo un crecimiento que empezamos, que dice, ¡Wow! Esto ha crecido de una manera tan y tan grande, y yo soy parte de ese legado. Pero a mí, yo tengo, por lo menos, yo soy bien serio con la, por lo menos, con lo que escribo. Uno de los que me encanta, que incluso tiene un disco mío autografiado. Y yo tengo... Estoy súper curioso para ver qué nombre vas a decir. Calle 13. ¡Wow! ¡Wow! Yo estaba, en mi mente, estaba haciendo un search por otro lado completamente. No, Edith y toda esa gente estaban fanáticos. Edith, me encanta Edith escribiendo, o sea, me gusta la composición de Tego. Tego me da, me pide mucho la bendición, ¿sabes? Y eso es una cual yo, pues, respeto mucho a Don Omar Yankee. A todo el mundo yo los he visto, incluso como fotoperiodista, en los reportajes, también estaba yo así, haciéndole los reportajes, y obviamente el respeto, la influencia de uno siempre ha sido Tito. O sea, te estoy hablando de todo esto. El Tito el Bambino. El Tito el Bambino. Bueno, me encantaría tener a Tito el Bambino. Y entonces, tú sabes que todos ellos reconocen la gran aportación que hemos hecho a este género. Y a mí me encanta el blues porque ellos lo han llevado a otro nivel. O sea, errada. No, y Calle, ese es un súper buen ejemplo porque él sí que se fue para otro lado completamente. No, pero a mí lo que me encanta es la de Pal Norte. Son líricas que te chocan. Son líricas que tú dices, por ejemplo, a mí me gusta mirar la composición. A mí tú no me puedes dar una composición en esta guaca o que te la cogiste y te la copiaste. Hasta luego.